Capital FM Y sí, justamente como lo habíamos prometido Pues aquí estamos para platicar con César García de Trainspotting Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos Buenas noches ya, ¿no? Ya casi ya se oscurece Siempre este horario me confunde, yo digo tarde Pues muy contento y es inevitable mover la cabeza al escuchar Claro, hasta se sale el corazón, ¿no? Así es, entras como en el ritmo, ¿no? Y pues sí, vamos a platicar un poco de Trainspotting La vida en el abismo, que es una película de Danny Boyle Que pues otra vez Está en escena, ¿no? Así es, está haciendo mucho ruido Después de 20 años de su estreno De la primera parte de esta película La volvemos a tener en salas de cine Con una secuela que promete mucho Para los que ya la vimos Creo que ha sido nuevamente una grata experiencia Vivir esta película en salas de cine Sí, la verdad es que fue una experiencia muy padre Pero también, híjole, yo sí puedo decir que Creo que fue mucha tecnología Para ti Sí, sí, sí Pues sí, yo creo que a diferencia de... Es una de las diferencias, ¿no? A lo largo de todo este tiempo En tan poco tiempo ha cambiado tanto nuestro contexto, ¿no? En todos los sentidos Sí, sí, definitivamente Y en el cine eso se nota también Se nota bastante Sin embargo, pues bueno Vamos a tratar de evolucionar en la crítica Hacia la segunda parte de Trainspotting Pero primero, pues nos vamos a... Primero la primera, ¿no? Así es, al inicio de todo este fenómeno Y pues bueno, Trainspotting es una película de 1996 Ya tiene un rato y está basada en la novela homónima Como siempre, esta tradición de la literatura La adaptación de la literatura Los libros llevados al cine, ¿no? Así es Que hay muchísimos Y este, al parecer, es una de las mejores adaptaciones Ya que, pues, la adaptación al guión cinematográfico Es hecho por el mismo escritor de la novela Que es Irving Witch, ¿no? Entonces, Trainspotting es apenas la segunda película En la filmografía de Danny Boyle De Danny Boyle Que también eso ya es un mérito impresionante Tener una película de este calibre Siendo tu segunda, segundo largometraje Que se vuelve una película de culto después de los años, ¿no? Es un mito, ¿no? Es lo que fue en aquel momento Y lo que está pasando en la actualidad Y pues bueno, el hecho de que Irving Witch Haya hecho esta novela Que fuera llevada entonces a la pantalla por Danny Boyle Nos remite, como siempre, ¿no? A la parte con la que se presenta Que es el título, la película Trainspotting Que tiene en sí la palabra Como... Sí, tiene ahí como varios significados, ¿no? Tiene varias representaciones, ¿no? Una de ellas hace referencia específicamente A un pasaje del libro En la que Debgy Que es uno de los personajes principales Y precisamente Mark Renton Conocen a un borracho en una estación de trenes Y ellos se ponen pues a orinar ahí Enfrente del borracho Y el borracho con tal de hacer una especie de broma Les pregunta si están haciendo un Trainspotting, ¿no? Que es precisamente un juego de palabras Claro Ahí en este... En esta jerga, ¿no? Que manejan en las calles de Escocia Por otra parte También hace referencia A Largo de Escocés En donde el término Trainspotting Significa Buscar una vena Para inyectarse Droga, ¿no? Entonces Es así Cualquiera de las dos es como... O también es esto de quedarse a observar Viendo cómo pasa el tren Así es Pues son al final Interpretaciones que uno le da En la película Específicamente No hay una referencia al nombre Se hace más bien En la novela Y pues así es como nosotros En todo el mundo, ¿no? Conocemos Esta película Esta película Que tampoco tiene una traducción literal Porque si la pregunta Si pregunta en México Algo en otro nombre Pues es Trainspotting Trainspotting La vida en el abismo Sí, la vida en el abismo Pero eso ya es como de nuestra cosecha ¿No? En realidad Sí, este... Y pues bueno Bueno, aquí Me gustaría también Hablar un poquito Antes de entrar En materia de la película Claro, claro Del director, ¿no? Que también Yo creo que En lo contemporáneo Es uno de los directores Más importantes ¿No? De nuestra época De nuestra generación Totalmente Y antes de esta película Que decía yo Es su segundo largometraje Tiene otra película En 1994 Tiene su ópera prima Que se llama Tumba al descubierto ¿No? Y esta película Lo que tiene De trascendente Es que también Es el primer papel Protagónico De Ewan McGregor Claro Hemos visto Hemos visto esta parte Donde Pues muchos directores Son relacionados Con sus actores ¿No? O sea, se vuelven actores Que trabajan Con los directores En diferentes proyectos Y en el caso De Danny Boyle Siempre que mencionamos A Danny Boyle Es casi imposible ¿No? Remitirlo a personajes Como el que logró Con Ewan McGregor Y pues Ewan McGregor Después de Trinespotting Que podemos decir Que se posiciona también Sí, se consolida Como un gran actor Y entonces Lo hemos visto A la fecha Pues en papeles Tan diversos ¿No? Representando ¿Quién lo diría Que es un Jedi ¿No? Claro O sea, que se va Eso es también Yo creo que muy Importante En la carrera De los actores ¿No? Encasillarse ¿No? Claro Y un personaje Como el de Mark Renton Yo creo que sería Muy fácil Encasillarlo Mandarlo solo A los A los A los junkies A los junkies Totalmente A quien pudiera tener Como representa Esta imagen Del joven rebelde Sin un enfoque ¿No? Sin oficio Ni beneficio Pero creo que A lo largo de su carrera Él mismo Ha ido Escogiendo personajes Que le permiten Demostrarnos Su versatilidad Como actor ¿No? Y pues bueno Con su primer película De Danny Boyle Es también La primer participación En la gran pantalla De Ewan McGregor Y pues eso ¿No? En el 96 Dos años nada más Después De haber estrenado Su primer película Pues realiza esta obra Que es Trainspotting Trainspotting No estuvo Premiada No recibió Grandes premios Por ejemplo En la cuestión De los Oscars Y demás Ahí no la mencionaron Casi que para nada ¿No? Pero en los premios BAFTA Que podemos decir Que son como Los Oscars De Inglaterra De Inglaterra Ahí sí tuvo Nominaciones Y tuvo el premio A la mejor película De su año En este certamen ¿No? Realmente El impacto Que ocasiona Es directamente En el público ¿No? O sea Más allá De la crítica Especializada Es más bien La aceptación Y la trascendencia Que tiene Pues en el gusto De los mortales ¿No? De los que llenamos Al final Bastante criticada También la película ¿No? En su momento Por aquella cuestión De que mucha gente Desde aquí Incitaba a los jóvenes A las drogas Pero pues realmente Va más allá Esta película Sí tal vez es muy cruda Tal vez es muy directa Y muy específica En muchas cosas Pero pues sí Hay que verla más allá ¿No? Es una incitación Yo creo que Cuando ves Puedes ver como Lo que hay Sobre la superficie ¿No? Sí Entonces eso te podía dar Como la impresión De que es un Una película En ese sentido Pero si la reflexionas Y si la ves Con detenimiento Y interpretas realmente El mensaje Que nos está dando Pues más bien Nos habla de la destrucción Que a la que puedes llegar La autodestrucción A partir de estos Este Y que lo hace Tan sencillo ¿No? O sea realmente Yo cuando veo Esta película Así me Me angustia A mí me causa eso Como angustia De ver como realmente Se están destruyendo Pero ellos van Como muy felices ¿No? Como que Como que se someten En la vida Destruirse Pues más bien Es una filosofía ¿No? Y es un poco También de lo que De lo que quiero comentar Pero antes Antes de Después de Trinespotting Nada más para hacer Como una referencia En la filmografía Del director Sí, claro Y ver un poco También este Pues los temas ¿No? De los que va abordando Y cómo evoluciona También hasta llegar A esta segunda Parte Que es yo creo que También La última película Sí, la más reciente Y yo creo que también Es un Parte de aguas En su carrera ¿No? Pues después En el 96 Trinespotting De la que continuaremos Hablando ahorita Y en el 97 Hace su siguiente película Que lleva por título Vida sin reglas Yo me acuerdo también Haber visto esta película En salas Duró muy poco tiempo En salas de cine No tuvo el mismo éxito De la que le precedió De la de Trinespotting Pero también es una película Protagonizada por Ewan McGregor Ajá Y por Cameron Díaz ¿No? Y es una cuestión Un poco más fantástica Se trata de Son dos ángeles Que ven a una pareja Que está en problemas En dificultades Aquí en la tierra Y pues deciden Ofrecerles su ayuda Me causaba curiosidad El hecho de ver a McGregor Conduciendo Pues representando Un papel totalmente distinto ¿No? Conduciéndose distinto En una trama Muy alejada A lo que habíamos visto Y físicamente se ve muy distinto A como lo vimos en Trinespotting Sí, interactuando además Con Cameron Díaz Claro Que ya también En su momento Pues ha sido Una de las actrices Importantes ¿No? En la cuestión De la producción En Hollywood Después De La vida sin reglas Que se hace en el 97 En el 2000 Danny Boyle Estrena La playa Que es una película Protagonizada Por Leonardo DiCaprio Sí Y entonces Esta película Tiene Pues como un mito ¿No? Ahí que la rodea Se dice Se cuenta Que fue Ewan McGregor El que sugirió El que sugirió A Danny Boyle Hacer la adaptación Del libro De la playa Sin embargo La productora Le exigía A Danny Boyle Que pudiera tener Un protagónico Más Importante Más caro Más famoso Que le pudiera generar Que pesara más Exactamente Y lo que se dice Es que la productora Sin consultar A Danny Boyle Contrata a Leonardo DiCaprio Los Danny Boyle En su momento Le había prometido El papel estelar A Ewan McGregor Y los medios De comunicación Se encargan De hacer un escándalo Tal Ni se nos da eso Pues que al final Esta fue En el 2000 La playa Más bien El hecho Que hizo Que Danny Boyle E Ewan McGregor No trabajaran Si no te volvieron A trabajar más Hasta esta última película Veinte años Veinte años después Por eso también Quería decir Lo representativa Que es En una generación En todos los sentidos Desde el público Que la ve en salas de cine Hasta El director Que la realiza Precisamente Por detalles Como estos Que hacen que Al final Creo yo Ahorita que ya Entremos en materia La película Habla mucho Sobre la amistad La relación Entre las personas Y el hecho Del romper También Y esa cosa Como de Veinte años después Enmendar la situación Entonces se traduce A todo A todo realmente Que es una conclusión real Tú comentabas Hace tiempo Bueno En la semana pasada Que estábamos hablando Precisamente de Transpoting Que tú sí viste Esta película En salas de cine Sí Yo era muy pequeña La verdad Y para el tema No me hubieran dejado Entrar a las salas Pero me llama mucho La atención Como ahora Bueno Esta sí ya la puedo ver Por supuesto en cine Pero como tú me decías Es que yo sí vi la uno En cine Y veinte años después Estoy viendo la otra Sí Es una cosa Totalmente Es una experiencia No son de esas cosas Como que Que esperas que pasen Y cuando están pasando Pues es imposible No sentir Nostalgia Sí, claro No tener un sentimiento Más allá del poder Por fin ver Una película Y entonces Y entonces Después de que En el 2000 En la playa Pues se rompieran Este lazo Sin embargo Pues todos hemos Bueno, espero que hayan Podido ver la playa Es una buena película Hay que verla Con Leonardo DiCaprio Pues Danny Boyle Creo que también Empieza a madurar ¿No? Como director Sí, como director Y empieza a Cada vez Tener proyectos Más ambiciosos Tiene muy buenos Tiene cosas muy Muy importantes Y de hecho Lo que sigue Pues son algunos Largometrajes Que hace para la BBC ¿No? Que son específicamente Por pedido No son comerciales Para salas de cine Pero en el 2002 Hace Este me causa Un poco de curiosidad Un amor alienígena Que es un cortometraje Que estaba destinado A ser parte De un largometraje Que al final Ya no se hizo Porque otro de los cortos Que lo iba a complementar Se hizo un largo Y al final Este largo era Mimic De Guillermo del Toro Ok Y entonces Ya no se logró Ese proyecto Y Danny Boyle Sí hizo su corto Él sí se queda con el corto Entonces en el 2002 Realiza este cortometraje Que ya no formó Parte de ningún largo Se quedó como corto Se quedó como único Y en el 2002 También hace otra De las películas Que para mí Son un mito También Y una película Referente ¿No? De esta época Que es Exterminio 28 días después Que pues Es una película De zombies Pero zombies agresivos Pero creo que es Una de las De las primeras películas Que nos muestra A un zombie Más Más cercano A la realidad Inmediata De nuestra época Que sí podría pasar ¿No? Pues Que en uno de esos Tantos ataques químicos Podría resultar Uno de esos La justificación Es realista ¿No? No es como en otras Películas de zombies Como que dejan El argumento Ahí un poco ambiguo Y pues al final Creo que Aquí no son zombies Realmente son Infectados de rabia Sí Pero creo que Sí revoluciona Un poco el género Y yo creo que Ahí es donde inicia Como esta fiebre De zombies Lo que creo es que Lo que hace Porque el zombie Ya es un personaje Pues bastante Bastante Antiguo ¿No? Ya está en el cine Al menos Lo que hace es Hace una película Importante En este género Y provoca Que los demás Tengan que superarlo ¿No? Y entonces Se hace una ola De tratar de mejorar O de superar Esta película Y eso La competencia Al final Pues surge eso ¿No? Que surgen Otras propuestas Nuevas Que tratan de ser Más innovadoras Y al final Los espectadores Pues en teoría Somos los más beneficiados Porque podemos tener Pues más opciones ¿No? A la hora de De ver estas historias Y yo creo que 28 días después Es una de las películas Referentes Que siempre que mencionemos El género del zombie Pues se van a mencionar ¿No? Yo creo que Exterminio Es también Una de estas películas Que yo En lo personal Podría ver Varias veces Sí Sí Yo también Debo decir Que también la vi No cuando salió en cine La vi tiempo después Pero sí También es una de las Que cuando hago Como mi Mi lista de pelis De zombies Está dentro de Claro Y después Siendo Mostrándonos Su versatilidad En el 2004 Hace una comedia familiar Que se llama Millions Millions Exacto Y entonces Ahí podemos Eso ¿No? Simplemente también Darnos cuenta De que no se encasilla No se queda De verdad No solo Trabaja un género ¿No? Sino que realmente Pasa por distintos Moots ¿No? Sí En una misma película Entonces también es algo Que se le agradece Y pues En el 2007 Estrena una película Que se llama Sunshine Que es una película De ciencia ficción Otra vez protagonizada Por Pues en Exterminio Consolida Otro actor importante Que es Cillian Murphy Que ya había hecho Otras películas antes Pero es en Exterminio Donde Cae En el loco De la crítica Donde realmente Lo consolida ¿No? Sí En la crítica internacional Hace que lo Volteen a ver Y en Sunshine Pues nuevamente Él es el actor Protagónico ¿No? De esta película Es nuevamente Un actor Con el que se le empieza A relacionar Y que se empieza A repetir ¿No? En la filmografía Del director Y que ya le hemos visto Como bien dices Pues en varias películas Sí, sí, sí Para que lo ubiquen Es El espantapájaros En Batman Exacto El espantapájaros En Batman Para que lo puedan Ubicar al actor En el 2007 También Es no como director Sino como productor Se estrena La segunda parte De Exterminio Que es 28 La primera se llama 28 semanas después Y la segunda parte Se llama 28 28 No, la primera Es 28 días después Y la segunda Es 28 semanas después El antes y el después Así Y en Exterminio 2 Que no es director Es más bien productor Creo que a mí también Es una película Que me gusta mucho Creo que Tiene uno de los mejores Inicios Que yo he visto En el cine de terror Esos primeros No sé qué serán 10 minutos De la película Son como un Gran cortometraje Y yo los disfruto Muchísimo En las clases De guión De cine Que damos Es un referente También Inmediato Hay ocasiones En que pongo ejemplos De buenos inicios De películas Y el inicio De exterminio 2 Es un muy buen inicio Sí, para mí Es uno de los Más impactantes Que he visto En mucho tiempo Lo recomiendo mucho Y en general Toda la película Pero específicamente Esa parte El inicio Pongan mucha atención El inicio Si no la han visto Tienen chance De verla Con esta Con esta opción Y si ya la vieron Ponganle como más atención Y son muy accesibles Son películas Que son muy fáciles De encontrar En el 2008 Entonces Después de Como productor Estrenar la secuela De exterminio En el 2008 Estrena Pues la película Que literal Lo consolida Dentro de la academia De Hollywood Que es Quisiera ser millonario Una super película Que estuvo Multipremiada Y que fue realmente Sí cuando dices Ya aun cuando Ya traía varios años De pelis Pelis exitosas Pues esta Con Quisiera ser millonario Fue cuando voltearon Y dijeron El Sí No es una Gran película Sí Yo también recuerdo Que cuando la vi Quedé impactado ¿No? Por lo fuerte que es Por lo preciosista ¿No? A pesar de la tragedia Y por la innovación Otra vez En el lenguaje ¿No? Siempre he pensado Que Danny Boyle Es un director Muy musical ¿No? Y creo que la música La música es una cosa Que él ha sabido Aprovechar muy bien Y que son Referentes importantes En toda En toda En toda Su filmografía Con Quisiera ser millonario Gana El globo de oro Y el Oscar A mejor director Y a mejor película Los dos premios Más importantes En los dos Certámenes Claro Los tiene Y de hecho Pues Quisiera ser millonario Gana Ocho de sus diez Nominaciones En los premios Oscar Fue una sensación Esa película Lo recuerdo bien Si tienen también Oportunidad de verla También por eso Se me hacía importante Hacer un repaso De ver quién es el director Porque entonces No es una película La que lo hace ¿No? O sea Es toda Toda esta carrera Lo que a través De los años Logran una madurez En su trabajo Y creo que es Importante decirlo Porque al final Su última película Creo que refleja eso En todos los En todos los aspectos Su madurez total Si tienes toda la razón Yo cuando vi Esta Transparency 2 Si dije Te digo A mí me brincaba mucho La cuestión de que Era muy en esta época Pero ahora que lo mencionas Con toda esta Pues con todo este contexto Tienes toda la razón Sin duda Es la consolidación Bueno más bien Es como la película Donde el director Ya nos está mostrando Totalmente su madurez Y retoma ¿No? O sea Las riendas Digamos Del asunto Pues después de Quisiera ser millonario Del 2008 En el 2010 127 horas 127 horas Protagonizada Maravillosa Esta por James Franco ¿No? Que también Aquí por ejemplo Como director Siempre me ha causado Un poco de De curiosidad De ruido El hecho de Las historias Me llaman mucho La atención Las historias Que son Un personaje Una locación En una situación Que tú podrías pensar Que no Que no te da para Dos horas de película Y entonces ves una película Como esta Como 127 horas Y no te No quitas la vista De la pantalla Porque yo recuerdo Que la vi como Tres veces en cine Y que me encantó El ritmo es impresionante A pesar de De lo De lo pasivo De Que podría representar Una acción Como la que sucede Pero está tan bien narrada Que en ningún momento Se cae O sea Todo el momento Te mantiene Te mantiene Te mantiene Dentro de la película Y eso es justamente Lo que bien dices Pues Él armó Un actor Una locación Que podría parecer Hasta un monólogo Sí Y pues Esta onda Que decíamos Del videoclip También va ligado A su edición Y la edición En la película En las películas De Danny Boyle También es un Es un recurso Una herramienta Que acoplada A la música Y a la versatilidad De las imágenes Que tiene Pues hace que no Despegues la vista De la pantalla En cada minuto De lo que dura Y que incluso Cierras los ojos En escenas claves Que dices No es cierto No está sucediendo Sí, sí, sí Y aquí por ejemplo Ya una vez Habiendo hablado De este rompimiento Con uno de los actores Enigmáticos ¿No? Al inicio de su carrera Pensaba yo En James Franco ¿No? Como el protagonista De esta película Y No pude evitar Cuestionarme Cómo hubiera sido Con Ewan McGregor O cómo hubiera sido Con el otro Con Cillian Morphing ¿No? Con Cillian Morphing O sea que al final Son los tres actores Con los que Él ha ido trabajando Sin embargo Creo que Cuando Veo esta película Con James Franco Pues nada Al final Verlo a él Ya representando el papel Creo que me cuesta Trabajo Idealizar O visualizarlo En otro Yo no me imagino Otro actor Es que también Lo logra muy bien James Franco En esta película Sí Es una de las Es uno de los actores Importantes también De su generación Y hay que ponerle Mucha atención ¿No? Yo creo que va a ser Ya está haciendo cosas Está evolucionando Muy padre Y la verdad es que sí Aparte trae esta cuestión De que me encanta Que está como de moda En los actores Que ellos les da lo mismo Así como hombre Mujer Quimera Entonces los personajes Que interpretan Los dejan tan abiertos A eso que Sí Se transforma Se transforma Eso es lo que es Al final Un actor En el 2013 Estrena una película Que se llama Trance Con Vincent Castle Que es ahí Un thriller Muy distinto A lo que había venido Haciendo Y en el 2015 Estrena su versión Que ya es como La tercera película Que hacen De Steve Jobs De Steve Jobs Pero a mí me gusta Mucho su peli De Steve Jobs Y está protagonizada Por Michael Fashbender Sí Que también es otro actor Al que hay que ponerle Mucha atención Mucha atención Porque Wow Es que es increíble Él Yo creo que él Está como dentro De la generación También de Doctor Strange Acabo de dar el nombre De este Benedict Cumbia Patch Este Son como estos actores Que nos están regalando Personajes Que realmente No se parecen En nada al otro Y que realmente Son actores Que sí Le echan a sus personajes Sí, sí, sí Tiene Fashbender Un personaje En esta película Shane Se las recomiendo mucho Es un drama Que también te deja frío ¿No? Entonces Creo que estos Personas Estos actores Con los que Este gran director Ha trabajado Pues también Nos hablan De lo que decíamos ¿No? Un poco de la versatilidad De la madurez Y el estar abierto Pues a poder Trabajar con Distintas propuestas Creativas ¿No? En ese sentido De la actora Para la gente Que nos está escuchando Y no le tiene una cara A Fashbender Es Magneto Joven Así es Que es más fácil A veces ubicarlo En estas películas Más comerciales Totalmente Sí, no Porque además También aparece En Dos años de esclavitud Que también Tiene un buen personaje Por ahí Veinte, veinte años De esclavitud ¿No? Se llama la película No, dos años de esclavitud Lo tengo acá Ok, ok Y entonces Pues bueno Regresando Regresando a la filmografía De Danny Boyle En el dos mil quince Decíamos esta De Steve Jobs Con Michael Fashbender ¿No? Esta película Sí, que ya la habían hecho Antes con este Aston Kutcher También Sí, hay otras Aparte de los miles Documentales que hay de él Yo la verdad es que sí Soy como fan Del señor Steve Jobs Ahí cada uno Escojará su Su favorita Para que lo puedan ver Y pues ya en el dos mil diecisiete Dos años después de su De Steve Jobs Estrena Trainspotting 2 Que está basado En el libro Porno ¿No? También del mismo autor De Irwin Wersh Bastante fuerte también ¿No? Y pues que al final Es un poco Esta Esta cuestión De la nostalgia ¿No? De lo que De lo que ha sido ¿No? Creo que es una Una película muy Muy basada en eso Y pues Retomando entonces ¿No? La parte que nos Que nos Por lo que estamos Aquí hoy ¿No? La cuestión De la película De Trainspotting Empezando con La primera parte Que se estrenó Hace veinte años En el noventa y seis Curiosamente Ahí tengo que Ahí tengo una anécdota Que no puedo perder Tengo que contarla Mi hermana nace En el noventa y seis ¿No? Entonces Ella tenía muchas ganas De ir a ver Trainspotting Con su novio En este momento Entonces Apenas la estaba ella Viendo en Netflix No la había visto ¿No? Entonces la había visto Como por partes Y el día que ella iba al cine Se sentó a verla Y por ahí Quisiera Que no les dio tiempo No terminó de ver la película Entonces fue Y en Cine Morelos Ya tuvieron ahí Como algún conflicto Y no la pudo ver Hasta el día siguiente ¿No? Pero me llama mucho La atención Como ella Naciendo precisamente En esta generación En que la primera película Se estrena Esté tan interesada Y esté como tan inmersa En decir Quiero ver la otra Y la emoción Que tenía de verla Es como Pues al final de cuentas Si es generacional ¿No? Claro Si es algo Que te Pues te alcanza ¿No? Y Claro Y lo que decíamos Tomando en cuenta Otras películas Como ejemplo A veces Sobrepasan Ese estatus De películas De culto ¿No? Porque rebasan Precisamente Las generaciones Los límites Que te imponen Las fechas Se vuelven Atemporales ¿No? Porque igual Puedes Haberla visto En su momento En una sala de cine O volverla a ver Muchos años después Sin haber tenido Ese contexto previo Y el impacto Que te causa Pues puede Marcarte también Como un nuevo fan ¿No? Y querer seguir La carrera De esta película A través de los años ¿No? Sí Hasta querer ver También La segunda parte Sin necesariamente Haber sido parte De la generación Que vivió Esa primera experiencia ¿No? Yo creo que Trance Putin Al igual que Hace 20 años Pues ha sido Un acontecimiento Cinematográfico ¿No? Yo esta vez Que vi la dos Pues la vi En una sala llena ¿No? Y la vi Entre toda la gente Sintiendo la vibra De toda la gente Que reaccionaba A las escenas Y yo creo que Al final Esa es la magia Del cine ¿No? Sí Totalmente Creo que Lo que Al menos En mi caso Como director Lo que mucho Nos importa Es lo que pasa Con el público Esa hora y media Dentro de la sala De proyección Y lo que yo viví Esta vez Que vi esta segunda parte Pues es De esas experiencias Que pues no olvidas ¿No? Son esas funciones Que vale la pena Porque pues las vas a recordar Pues mucho tiempo Y sí Como tú mencionabas Yo vi esta película Yo estaba en la secundaria Cuando vi la primera parte De esta película Específicamente En el cine Morelos ¿No? También Es que eso Eso no me lo creo De verdad Se me Me hace tan curioso El hecho de que Hace 20 años Habéis visto esa película En el mismo lugar La primera parte Y 20 años después Veas la segunda Eso es lo que Lo que Creo que Quiero que eso me pase Pues es Es yo creo que Lo que vuelve importante Más allá de lo cinematográfico A esta película No sólo Que si la fotografía Que si la música Sino todo lo que representa Para Para los que En su momento Vivimos la primera experiencia Y Ya no tanto Por el hecho De ver la misma La segunda parte Quizás en la misma sala Sino todo lo que A mí me evoca ¿No? Todos los recuerdos Que me trae Todo lo Lo inevitable Y las preguntas Inevitables Que ahora me hago ¿No? El poder tú mismo Voltear hacia atrás Y mirar todo lo que Ha cambiado de tu vida ¿No? Habíamos hablado En algún otro programa De un ejercicio Que se hace En la cuestión De los actores En la actuación Y decíamos Que era una introspección ¿No? El hecho de Decíamos que es un poco Como cerrar los ojos Claro Y recordarte En ese lugar Donde tú creciste ¿No? Esa ciudad Ese pueblo Esa casa Donde tú te formaste Decíamos que te parabas En la puerta de entrada De esa casa Y entonces tú Adulto Hoy El que eres Entrabas a esa casa Abrías la puerta Y caminabas Por esos pasillos Por esos lugares Por los que Tú fuiste niño ¿No? Y los viste Donde tú creciste Llegas a la cocina Entras al baño Entras a todas Esas zonas Que fueron importantes En tu vida En algún momento Hasta llegar a tu recámara Donde dormiste En esa cama Donde lloraste Donde guardaste secretos Donde Donde te rompieron el corazón Todas esas experiencias Claro Y vuelves a ese lugar Y en el ejercicio Lo que tienes que hacer Es encontrar en tu cama A tu niño A ese niño tuyo Como te recuerdes Desde 6, 7, 8 años Él va a estar Él que eres tú Niño Está ahí sentado En esa cama Y tú te vas a acercar A él Y le vas a decir Cuáles son esas cosas Que no tiene que hacer Para que cuando llegue A la edad Que ahora tienes Sea una mejor persona Y no cometa Es un espejo ¿Cuál ha sido tu avance? ¿Cuál han nacido tus logros? ¿Cuáles son esas cosas Que se han vuelto Simplemente una fantasía? Entonces creo que O si estás donde realmente Querías estar Hace 20 años Pues eso es lo que yo creo Que genera Mucho esta película Que nosotros mismos Pues por eso yo decía Es toda una experiencia Poderla vivir así Ya no fue solo Como querer ver una película Sino como querer Vivir las sensaciones Y momentos Que yo sabía Que inevitablemente Me iba a generar Y yo me acuerdo Porque precisamente También decías Que fue muy polémica Por su contenido Que se tachó mucho De fomentar La cuestión De la drogadicción Por la Precisamente La trama de la película Y pues bueno También un poco Para contextualizar Al público Que quizás No la ha visto Que quizás no la ha visto Pero que tienen que verla Porque Pues Trent Putin Es una película Que la historia Se desarrolla En Edimburgo No en Escocia En los años 90 La película Cuenta la historia De un grupo de amigos Adictos a la heroína Que basan su vida Prácticamente En conseguir Dinero Para la siguiente dosis Eso es un poco El motor Que al final No tiene ningún Otro objetivo En la vida No les angustia En un trabajo Ni una vida estable Incluso Lo dice En el inicio En el intro De como la gente Que si eligió Tener una casa Tener hijos Tener un esposo A ellos Que ellos viven así Esa fue su elección Claro Y de hecho Pues yo me acuerdo Que cuando la vi Pues todo el mundo Hablaba de ella Todo el mundo decía No sé Oía comentarios Que me parecían Impactantes En ese sentido Sin embargo Tengo que decir Ya cuestión personal Y esto pues es un comentario Muy Sí, sí A partir de lo que De lo que yo he vivido Es como mi comentario A partir de lo que yo soy Y pues en ese momento Para mí El tema de las adicciones Fue lo que un poco Me impresionó Porque Yo no había visto Esa realidad No de esa forma Y lo digo así Porque Pues bueno Yo crecí en Lomas del Carril Temisco A que les mandamos Un saludo a todos por allá A todos por allá A los que nos estén escuchando Y como colectivo movimiento Pues que somos una productora De cine Aquí en Cuernavaca, Morelos Pues hicimos un Nosotros hicimos una película Ya hace varios años Que lleva por título La última y nos vamos Sí, bastante fuerte también Es una película Precisamente sobre el problema De las adicciones Habla sobre un grupo De alcohólicos De los mal llamados Escuadrones de la muerte Que son pues grupos De mal llamados También teporochos Sí Que son personas Adictas a El alcohol Ya De farmacia Estos alcoholes Que son más bien Un medicamento En teoría Sí, sí Y pues Que son dañinos Y se les llama Escuadrones de la muerte También porque Pues aparentemente Están solo esperando El momento De irse ¿No? Me recuerda mucho Esta parte Porque también Su motor Al final Era pues Poder conseguir Un trago ¿No? O sea Poder Día a día Poder ir sobrellevando Al final El alcoholismo Que es Una enfermedad ¿No? Como yo creo Lo es cualquiera De las otras Igual de grave Que cualquier otra Adicciones El alcohol Al final Es una sustancia Permitida Pero sin embargo Nos damos cuenta Que pues al final Es una droga Tan destructiva Como cualquier otra Como el tabaco Incluso más Que algunas Que no se mencionan Y en este contexto La sustancia También creo que Tiene que ver Con la posición social ¿No? De quien lo consume Yo crecí viendo Pues a estos indigentes ¿No? Que son personas Así Que viven en la calle Consumirse En el alcohol Y era una realidad Que estaba ahí Al salir de mi casa Todos los días ¿No? Entonces Cuando yo vi La película A mí no me impactó Tanto ¿No? El hecho de la La cuestión De las adicciones Sino más bien Fueron otros Los elementos Que a mí me Me marcaron ¿No? Al ver Al ver Timespotting Por ejemplo ¿No? Nosotros Somos parte De lo que se llama La generación X ¿No? Que somos Este Tú ya soy millennial Tú ya eres millennial Y eso como me echamos Me niego a ser millennial Pues Ahora sí Que ya es más bien Lo que nos toca ¿No? Sí Los de la generación X Somos aquellos Que nacimos entre Los años 60's Y mediados de los 80's ¿No? Y pues bueno En aquel entonces Recuerdo que Yo venía Te decía que yo iba En la secundaria ¿No? Y entonces Yo venía al mercado Al Adolfo López Mateos A ayudarle a mi papá ¿No? A trabajar Y cuando salía El tiempo que me quedaba A veces yo pasaba A unas legendarias Chispas Maquinitas Que había ahí En el Zócalo De Cuernavaca Y además Después de eso Estaba este lugar Que todavía existe La estatua del Morelotes Sí Ya no en el mismo lugar Y antes En aquellos tiempos Cuando el Morelotes Se ubicaba todavía En la explanada principal De la plaza de armas Que todavía estaba el puente Todavía estaba Llamado puente del Mariachi Del Mariachi Arriba del puente del Mariachi Se ubicaba el Morelotes Y ahí Era el punto de reunión De lo que se llaman Pues diferentes tribus urbanas ¿No? Llamemos los Hippies Skates Darketos Cholos Góticos Y no es por ser Este Despectivo Pero pues al final Somos grupos ¿No? Y ellos también Se autonombran así Pues sí Cada quien al final Tenemos un sentido De pertenencia Y tampoco Es simplemente Por darle una definición ¿No? Sí Y pues bueno Yo me acuerdo que entonces En aquel Fíjate Es que es un poco A lo que te decía A lo que nos remonta ¿No? Para mí es inevitable Entonces recordar Pues cómo se fueron Dando las cosas En ese sentido En aquel tiempo Por ejemplo Estaba un café En la plazuela de Zacate Que se llamaba El café arte ¿No? Y si no era en el Morelotes Era en el café arte Donde por lo regular Nos reuníamos ¿No? Y por ahí yo veía A mis amigos Y de ahí pues Empecé Me acuerdo a ir A mis primeros conciertos Todo eso Fue en esa época En la secundaria ¿No? Y a finales De la secundaria Y los primeros conciertos Me acuerdo que Ahora por ejemplo Voy Y todavía hay bandas Que yo empecé a ver En aquella época Por ejemplo La perra ¿No? Que le mandamos Le mandamos ahí Un saludo Al perico Y a Elena Que ya no están aquí En Morelos ¿No? Pero en aquel momento Pues ellos empezaban También a tener Sus conciertos Vimos Vi también A los Vanderlucks Que eran una banda Legendaria En aquellos En aquellos Te estoy hablando Ya de 20 años ¿No? 20 años Y había recuerdo Ahora por ejemplo Hay una banda Muy famosa Que es La Bolonchona Pero en aquel tiempo Estaba La Lúgubre Teresa ¿No? Y La Lúgubre Teresa Fue más bien Lo que a mí me tocó Antes De que surgiera La Bolonchona ¿No? Entonces Creo que solo Algunos se van a acordar Y van a entender Y te aseguro Que así como tú Varios radioescuchas En ese momento Están diciendo Claro Yo también Incluso Igual te los topabas Por ahí Sí No solo Más bien había De todos los géneros ¿No? En el metal Me acuerdo Que estaba esta banda Que se llamaba Inferi Que era El baterista Es Víctor Castillo Que ahora está en Guamazo También les mandamos Un saludo Y pues por ejemplo Otra banda importante De aquella época Que fue Darkness ¿No? Que es una de las bandas De metal Que ahora también Otra vez Se han vuelto a reunir Sí A ellos sí los he escuchado Y pues bueno Al final Todos En ese contexto ¿No? Me acuerdo que Cuando llegabas ahí Al Morelotes Pues oías Los comentarios De que en el cine Morelos Había una película Pues que había que ver ¿No? Y yo la verdad Recuerdo haber ido Pues más bien Siguiendo un poco Este Pues a toda la A toda la banda Que Que iba al cine Morelos Entonces a ver Trainspotting Para mí Para mí En aquella época Me acuerdo Para la cuestión De los conciertos Y el cine El problema De ser menor De edad Más bien Siempre fue un problema El ser menor De edad Era un problema Sí Y pero También recuerdo Que pues más bien Me las ingeniaba Para poder entrar ¿No? A los La verdad ¿No? A los eventos En los que me interesaba Estar Y pues en el caso De esta película Cuando ya fuimos Cuando ya fuimos a verla Pues fue extraño Porque a pesar De todo lo que representa El personaje principal Que es Mark Renton Pues yo recuerdo Que todos salían De la sala Queriendo ser Mark Renton ¿En serio? Pues es que Creo que El cine Tiene ese efecto ¿No? Lo que yo te había Comentado En otros programas Era que Tú vas a una película Y si es un western El cine te permite Esas dos horas Prácticamente Vivir Esa historia La vida De alguien más ¿No? Y a mí me causaba Un poco de conflicto Esa parte ¿No? O sea como el hecho De Mark Renton Ya traduciéndolo A la cuestión literaria Pues es Es un antihéroe No es un personaje Que sí tiene un objetivo Claro Pero que todos sus métodos Pues al final Son cuestionables Vaya Es un heroinómano ¿No? Es un adicto a la heroína Sin embargo Sí creo que Que fue Un motor Para muchos Jóvenes De mi época Lo digo así Abiertamente ¿No? Yo recuerdo Los comentarios Y al final Pues eso ¿No? Se idealiza A un personaje Como él Pero ahí Yo creo que El sentido crítico Es de poder entender Es realmente el mensaje ¿No? O sea Lo que vemos en la película Es un sentido De autodestrucción Totalmente Que el mismo personaje Llega a reflexionar Y que el mismo personaje Busca enfrentar Y salir de eso ¿No? Entonces más bien Creo que tenemos Que entenderlo De esa manera Pero sí creo Que hay que ser Pues bastante Bastante críticos En ese En ese asunto ¿No? Te decía que a mí No me impactó Tanto la cuestión De las adicciones Porque la realidad Que yo veía En Temisco En mi contexto Pues no estaba Tan lejano ¿No? En la calle Tú ves a muchos Jóvenes y niños Consumidos También Pues por las adicciones Por las adicciones Y no tan solo En la calle ¿No? Hablamos de que Pues estas son Las drogas Como no aceptadas Socialmente Pero hay una parte De la sociedad Que acepta Cierto tipo de drogas Que es el alcohol Que es No todos los Los medicamentos Etcétera Que al final Pues también Crean una dependencia Y también al final Pues generan Esta problemática Que no es Específicamente De una clase social ¿No? Te decía que Sí, no Estoy totalmente de acuerdo Cuando hablas de adicciones No hablamos de clases sociales Hablamos de Todo este contexto Más bien Yo creo que es como Personal ¿No? Lo que Lo que sí 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 es personal Porque en este caso A mí Creo que La película Me marcó Quizás de manera Más inconsciente ¿No? Porque yo estaba En la secundaria ¿No? Realmente tampoco Era muy consciente De la cuestión Artística Del cine No desde la cuestión Cinematográfica Pero por ejemplo Yo me acuerdo Que en lo musical Pues yo no sabía Quién era Iggy Pop ¿No? O sea lo digo Así abiertamente No escuchaba Música electrónica Entonces no sabía Quién era Underworld ¿No? Entonces Cuando vi la película Fue mi primer contacto Por ejemplo Con Iggy Pop Con Iggy Pop Con Underworld Después de Cuando ves Cuando escuchas Estas canciones En la película Son sentimientos E imágenes Que se quedan contigo Sensaciones Emociones Que regresan Cada vez Que las vuelves a ver Y en lo visual La película Es una secuencia Continua De estas imágenes Que podría haber Una y otra vez Y pues bueno Lo he hecho Durante 20 años ¿No? Wow Y también En ese momento Me queda claro Que no era tan fácil Llegas a tu casa Googleas la rola Y la escuchas En Youtube Y además Pues no había Tanto acceso A las redes Claro No era como Tan que llegaras A tu casa Exacto En ese momento No lo hacías En ese momento Era conseguir La música De Iggy Pop Claro Y entonces Ya tenías ahí Un referente De música Y justamente La línea Argumental De la película Creo que por eso A mí me marca ¿No? Porque yo estaba En esa época Donde defines Defines Qué música te gusta Defines Cómo quieres vestirte Defines Cuál es la literatura A la que te adaptas Defines Cuáles son De las cosas Que te haces cómplice Y de cuáles no ¿No? Y entonces Yo creo que En lo personal Esta película También Me hace hacerme Consciente Del sentido De pertenencia Por ejemplo Es la cosa De formar parte De un grupo De amigos En el que cada Uno juega Un rol importante Sales de esta película Y te haces Todas esas preguntas ¿No? O sea ¿Cuál es mi grupo De amigos entonces? Sí Como lo dice El discurso Del monólogo De Renton Sí ¿Cuál es la ropa Que yo escojo? ¿Cuál es la casa Que quiero tener? ¿Cuál es el camino Que quiero seguir? ¿Cuáles son Todos esos parámetros Que yo quiero seguir? Claro Que entonces Pues más bien Es ir encontrando A esas personas Con las que compartes También cierta afinidad Y que a lo largo En este caso De 20 años Siguen estando ahí Yo en la secundaria En aquella época Pues conocí A los que ahora Son mis mejores amigos ¿No? Y tuve Mis primeras novias ¿No? Y entonces Empiezas como A salirte de casa Y empiezas como A hacer cosas A llegar tarde Que no están permitidas ¿No? Y entonces yo creo que En eso también Te reflejas mucho En el sentimiento De la película ¿No? Más allá de De las adicciones Netamente También es como De romper las reglas Poco a poco ¿No? Sí, sí Yo creo que Es quizás Es un poco Lo que representa Para mí en lo personal Trainspotting Trainspotting Para mí Es el momento En el que todo Empieza a pasar ¿No? Porque entonces Yo empiezo A conscientemente Buscar cierto tipo De música Buscar Vestirme De cierta manera Empiezas a formarte A hacer Entonces La nostalgia Que genera Es más allá De Te estoy hablando De cosas que no necesariamente Tienen que ver Con la producción De la película Claro Sino como ¿Qué te provocó A ti En ese momento Justamente en ese momento En tu vida La película Y pues En ese sentido Pues yo creo que También Los personajes ¿No? De la película Son lo que hace Que hagamos Todo este recorrido ¿No? En el pasado Por ejemplo En el orden Que aparece En la portada En uno de los diseños De portada De la película El primero Que aparece Es Francis Depji Que es interpretado Por Robert Krell Y es Él es El violento Y psicópata Del grupo Súper violento Y entonces seguro Tienen todos Un malacopa Ahí Que ya sabes Que no quieres Invitar O si lo invitas Ya nada más Lo estás cuidando Para allá ¿No? Sí, sí No estás al pendiente Y es el que sabes Que irremediablemente Se puede meter En algún problema Después está Sick Boy Que es interpretado Por Johnny Lee Miller Y él es Una especie De intelectual Pero precisamente Su adicción A la heroína Lo vuelve Un estafador Y oportunista Y oportunista Es lo que se refiere A él Él sabe mucho Él es el intelectual Sí, me encantan Sus speech Del Sick Boy Me gusta mucho Esa parte Donde le dice A Renton Es que tu nombre Está bien chido ¿No? Y yo me acuerdo Que yo lo pensaba Y yo decía No, claro Es que Mark Renton Es la onda ¿No? El nombre Y en sí El personaje Es un gran personaje Y otro de los personajes Es Sput ¿No? Que es interpretado Por Ewan Bremer Y él es como Como el freaky ¿No? Pues como el ingenuo Como el influenciable ¿No? El que es bondadoso Y que eso hace Que pues se aprovechen También de él ¿No? Es como un personaje También que Como el más débil De todos ¿No? Pues quizás también Y que siempre se repite En nuestros grupos sociales ¿No? Siempre Siempre habemos algunos Que somos más introvertidos Que otros Y en el caso de Sput Pues bueno Él es el introvertido Del grupo También está Tommy Que es interpretado Por Kevin McKitt Y él es Él es un deportista Que también tiene futuro Pero tiene esta onda Que Comete un gran error Se enamora Y el amor Lo lleva El amor también Visto como una especie De De adicción Sí ¿No? Porque igual A que los otros personajes Tienen este síndrome De abstinencia Y tiene esta cosa De tratar de sobrellevar Su depresión Y que al final Lo llevan a tomar decisiones Pues que no son Las mejores Claro Y entonces El amor Se vuelve también La adicción De este personaje A la par De los otros Que enfrentan literal Su problema Con la herida Y también cuando Renton se da cuenta Y dice Bueno es que yo no tengo A nadie ¿No? O sea Yo necesito amar a alguien Pero más es como Esta obligación De yo necesito amar De satisfacer Las necesidades Que el sistema Dice De que debes de tener En orden ¿No? Y precisamente En este papel Pues está Diane ¿No? Que es la chica Kelly McDonough Que me deja sorprendida Ella es En Transputing 1 Fue la novia De Mark Renton Pero yo también La veo como Como la especie De conciencia Sí Porque ella es La que le está ahí Diciendo en la cabeza Y llamando Y escribiendo cartas Y tratando De pues De rescatarlo De alguna forma ¿No? Siendo que también Ella es Como víctima De las circunstancias Claro Y pues bueno Mark Renton ¿No? Que es interpretado Por Ewan McGregor Que pues al final Es eso Él es un heroín No mano Él es un personaje Que está Atrapado en la adicción Pero que sin embargo Desde el inicio De la película Su objetivo es Salir de ella ¿No? Tratar de ser Una mejor persona Y de parecerse Al estereotipo De las personas Que son felices Según Lo que la sociedad Marca Que compran una casa Que compran una pantalla Que tienen un departamento Y así Y precisamente La película Uno De Transpotting Pues inicia ¿No? Con un famoso monólogo Que podríamos llamar Elige la vida ¿No? Choose the life ¿No? Que es este El monólogo Que además nos narra En primera persona Mark Renton ¿No? Que es entonces El personaje Que va A poner a prueba Todo lo que para él Es importante Por el bienestar propio ¿No? Al final es un poco eso Y pues Para Me gustaría leerles Este primer Este El primer texto Elige lavadoras Coches Equipos de compact disc Abrelatas eléctricos Elige la salud Colesterol bajo Y seguros dentales Elige pagar hipotecas A interés fijo Elige una casa Elige a tus amigos Elige ropa informal Elige pagar un traje De tres piezas A plazos fijos Y preguntarte Quién eres Los domingos Por la mañana Elige sentarte En el sofá Y ver programas De TV sin sentido Mientras comes Comida chatarra Elige pudrirte De viejo En un asilo Siendo una carga Para los jóvenes A quienes has engendrado Para reemplazarte Elige un futuro Elige la vida Pero ¿Por qué yo iba a querer Hacer algo así? Yo elijo No elegir nada Yo elijo otra cosa ¿Y las razones? No hay razones ¿Quién necesita razones Cuando tienes heroína? Exacto Y entonces Bajo este dilema Pues se desarrolla Una historia de amistad ¿No? Un club de adictos Dejándose llevar por la vida Hasta que la realidad Los golpea Y pues bueno Las pruebas que A lo largo del desarrollo De la película Enfrentan Pues son las que enfrentamos Todos los días Conseguir un trabajo Tolerar los dilemas Del trabajo Conseguir una novia Tener un lugar propio Para vivir Pagar tus impuestos E ir al día Con las exigencias De una sociedad Que impone Como un monstruo Que no permite Otra opción A sus reglas Soportando además Las injusticias De las circunstancias Que a diario suceden A nuestro alrededor Y en cualquier En cualquier contexto ¿No? Entonces creo que Al final Es algo a lo que Nos enfrentamos todos ¿No? Somos víctimas Del sistema No podemos dejar De pagar la luz No podemos dejar De pagar el cable No podemos dejar De pagar los servicios Tenemos que comprar Una casa Tienes que tener Un lugar donde vivir Tienes que tener Una pareja estable Y entonces La pregunta Se repite ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tendría Que hacerlo? Yo no quiero Y entonces Pero también ¿Qué opción tienes? ¿No? O sea ¿Qué opción tienes? ¿Y cuál es el objetivo Al final de todo esto? O sea ¿De verdad vas a ser Más feliz Si tienes un Departamento más grande? ¿Eso sustituye El que no tengas Una novia? ¿O el tener una novia Entonces sustituye Que no tengas trabajo? O sea Realmente ¿Cuál es como O el no querer Tener hijos ahora En esta sociedad ¿No? Y eso es como Nos vamos transformando A la manera de pensar Pero también Como las circunstancias Nos van transformando ¿No? Los tiempos cambian Y yo escucho Cosas muy distintas Y además Es solo una generación Pongámoslo así Pensemos A nuestra edad ¿Qué estaban haciendo Nuestros padres? Uy Es ahí cuando La depresión llega a ti No Pues es que además Pienso que son En una generación Ha cambiado todo ¿No? Porque entonces Una generación En la que A los 30 años Pues ya tenías Dos hijos Estabas casado Etcétera ¿No? Tenías una casa Propia Entonces tenías un auto Tenías un trabajo En el que ibas a generar Antigüedad Y eventualmente Te ibas a jubilar Y entonces Hoy tenemos 30 Y muchos de mis amigos Dicen Yo no quiero tener hijos Jamás Yo no me quiero casar Sí, el otro día Hablábamos Pensábamos un poco En la cuestión Del donde vivir ¿No? Y yo decía Es que yo no quiero Tener una casa fija Porque yo me quiero mover Quiero viajar Por todos lados ¿No? Y entonces Van cambiando Las perspectivas de vida Y los objetivos Al final ¿No? Que buscas Para ti mismo Pero sin embargo Todavía hay dentro De esta sociedad Quien te señala ¿No? Quien me ha tocado ver Y he sido parte De cuando llegas A... Tienes cierta edad Y de pronto te presentas Y te preguntan por el novio Y tú dices No, no tengo Es como si tuvieras Una enfermedad Un estigma Sí, es como de ¿Cómo no tienes? O sea, no lo necesito Pero la gente La misma sociedad Es como un O sea, se compadecen de ti Cuando para ti No es una dolencia Entonces Y además Todos estos problemas En el caso De Trainspotting Pues en un contexto De drogadicción Se agravan Que además Va obviamente Hacia un final Catastrófico ¿No? Entonces Creo que En ese sentido La película Por eso Es catalogada Como un drama A pesar de que te rías A pesar de lo Hábil Dinámica Que puede ser Su edición Y etcétera Es un drama ¿No? Precisamente porque Es una película Sobre Sobre las personas ¿No? Sobre las relaciones humanas Sobre cómo se da Esta cuestión De la amistad La lealtad Y también El egoísmo ¿No? Es válido Pensar solo en ti Antes que en todos Tus amigos Que en tus amigos Es válido Pensar en ti Antes que en tu familia ¿No? El mismo texto De Renton ¿Qué eliges? ¿Eliges la familia? ¿Eliges tu casa? ¿O eliges la vida? ¿O eliges la vida? ¿No? Entonces O los excesos Claro Al final Creo que Es un aprendizaje ¿No? Un aprendizaje Del personaje Habíamos dicho También en otros programas Que eso es lo que busca El cine ¿No? Que tu personaje evolucione Se transforme Cambie Y que al final Y que al final Haya aprendido ¿No? Entonces Yo creo que En esta película Son muchos Los temas Que están en juego Y creo que Todo esto que hablamos Es lo que hace Que la película Trascienda A través de generaciones ¿No? Este problema Del capitalismo Como tal Del sistema Por el que nos regimos Abordado Desde una perspectiva De Pues Caótica Del junkie Del adicto Además ¿No? A la heroína En un país De primer mundo ¿No? En teoría En teoría Que hasta ellos mismos Lo dicen ¿No? O sea que les tocó Vivir en ese lugar Y en esa miseria Por haber nacido ahí Así es Así es Bueno Pues bien Vamos a una rola Y regresamos Con más en el 105.3 Porque de plano Cuando nos clavamos Hablando de Trainspotting Pues sí Se nos va El tiempo Pero vamos a escuchar En este momento A los GONS En el 105.3 Capital Efe Y regresamos Con más Me encuentro con César García Y estamos hablando Justamente De Trainspotting Y después de haber Escuchado A GONS AND ROSES Y de recibir aquí Los whats Y los mensajes De que realmente No se pierdan El programa De los miércoles Porque les encanta Y aquí están Muy muy pendientes Pues estoy de regreso Con César García Y estamos platicando Sobre Trainspotting Y nos aventamos Pues así realmente Un gran Una gran intervención Está bien rico Cuando puedes hablar Así Sí, está súper rico Que puedes simplemente Pues eso Decir las cosas Que a veces Pues no puedes compartir Ves la película Y te quedas con ganas De discutirla De decirlo Sí, sí, sí Entonces sí Es una buena oportunidad De poder analizarla también Sin contar la película Sí, eso siempre Es nada más para que se emocionen Y digan De verdad está tan buena Y vayan a ver Pues vean Trainspotting La primera parte Para que puedan ver La segunda Y Que además De pretexto Porque está en esta plataforma Sí, sí, sí Es fácil de acceder en internet Incluso hasta en internet En internet es fácil de encontrarla Y que creen Está programada en la Cineteca Nacional Sí, sí, sí Entonces si además La quieren ver en pantalla grande Trainspotting La primera parte Está en Cineteca Nacional En Cineteca Nacional Si se organizan Pueden ir y ver la 1 Y después meterse La función de la 2 Y pues ven las 2 En sala grande En el mismo día Ah, qué rico Suena un plan muy padre De fin de semana Aprovechen mucho esto De poder visitar Nuestro magno lugar Y además Que estamos muy cerca Porque sí Nos podemos ir Un fin de semana Nos vamos temprano Estamos en la Cineteca Vemos las pelis Y regresamos Así es Y somos afortunados De estar a una hora Más o menos El DF Entonces Pues hay que aprovechar Y pues sí Está Trainspotting 1 En salas Y está la 2 También sigue Todavía continúa En cartelera Y pues para poder pasar Entonces a la segunda parte ¿No? A comentar un poco Lo que acontece De la 2 Vamos a cerrar Nada más Con la parte Del monólogo Con la que termina Trainspotting 1 ¿No? Ojo Que no es el final ¿Eh? No, de hecho Es lo que comentábamos La idea es no contar el final Claro Lo que hemos dicho hasta ahorita Pues es el argumento ¿No? Es este grupo de amigos Adictos a la heroína Pues que ponen a prueba ¿No? Todo lo que los une Por el bienestar De cada uno Por el bienestar propio Que también algo muy curioso Todos pensaríamos Que podríamos adivinar El final Por la forma En como la película La va narrada Pero tampoco eso pasa No Y yo también Como decía De Danny Boyle ¿No? Que Exterminio 2 Tiene uno de sus mejores inicios Creo que el final De Trainspotting 1 Es también una cosa así Bien bonita ¿No? De verdad Yo así me encanta Cuando está pasando el final Y entra Underworld ¿No? O sea Solo escuchar Solo escuchar el inicio De la entrada Del tema de Underworld Ya Me desarma Me convierto en algo Sí Me desarma Sí Me deja así desnudo Frente a la pantalla ¿No? Y es este Pues todo ese final Es muy emotivo El speech que él hace Y recuerdo incluso O sea Son esas imágenes Que no se van a ir nunca ¿No? Cierra con el texto Y vuelve a aparecer El título de la película ¿No? Basada en la novela De Irving Wersh Y entonces Es pues nada ¿No? Volver a vivir Una y otra vez Esa primera experiencia Y pues bueno El texto de Mark Renton ¿No? Después de que toma La decisión de su vida Es ¿Por qué lo hice? Podría dar muchas respuestas Todas falsas La verdad Es que soy un mal tipo Pero eso cambiará Yo cambiaré Esto se acabó Me mantendré limpio Y en movimiento Caminando derecho Y eligiendo la vida Busco otra cosa Seré como ustedes Trabajo Familia TV grande Lava ropa Auto CD Abre latas eléctrico Buena salud Colesterol bajo Seguro dental Hipoteca Casa Ropa informal Traje de tres piezas Comida chatarra Hijos Paseos en el parque Ropa limpia Ropa nueva Navidad Familia Jubilación Independencia Sobrevivir a todo Mirando al frente Siempre hasta morir A mí sabes De esa parte del monólogo Que me pega Cuando justamente dice Seré como tú Sí Que al final Es un poco esa ironía Dice Es un personaje Que viene Pues literal Del hoyo Está en el hoyo Junkie En lo más bajo Como adicto A lo que puedes A lo que puedes llegar Y sin embargo Su objetivo Para salir adelante Es tener una vida Como cualquiera De nosotros ¿No? Y ese es el cuestionamiento Que hacíamos hace un momento Realmente Realmente esto es Lo que quieres ¿No? O sea realmente Si le quieres entrar A la vida Esto es la felicidad ¿No? O sea es un poco Que como cuando No sé cuando Me acuerdo mucho De Nirvana ¿No? Las palabras de Kurt Cobain Cuando se hacen famosos Y entonces dicen ¿Esto es el éxito? O sea de verdad Esto es A lo que aspiras Cuando tú quieres Hacer algo Con tu música ¿No? Y entonces Es un poco La misma cosa ¿No? Es alguien Que Que se transforma Para aspirar A algo Que al final Dentro del sistema Pues no es garantía De que seas feliz De que seas feliz Claro El tener una casa grande No es garantía El tener un CD El tener Un abrelatas eléctrico El tener una vida cómoda El tener una novia El tener un sofá Donde tirarte los domingos A ver Programas de televisión En pantalla grande No es garantía Nada que garantiza Que la felicidad No sabemos dónde está Esa felicidad que buscamos ¿No? Yo siempre he pensado Que la felicidad Es algo efímero Es algo que alcanzas Un momento Cuando sean felices Disfrútenlo Porque pasa en segundos Una vez que te das cuenta Que eres feliz Eres feliz Y ya se fue Enseguida quieres algo más ¿No? Enseguida dices Bueno sí Ya tengo esto ¿Y qué sigue? Y entonces ¿Qué es la felicidad? ¿No? Realmente ¿Qué es lo que nos va a dejar satisfechos? Tener un coche Después venderlo Tener otro mejor Después venderlo Tener una casa Después otra más grande Y si caemos solo en lo material Y decimos que no ¿No? Hablábamos de tener entonces Una pareja De tener un círculo de amigos Pero al final Todo eso es más importante Que el bienestar propio O sea Hablábamos también De si el egoísmo se vale Es importante pensar primero En ti Que en los demás No sé Son todas esas las preguntas Que al final Pues es una utopía ¿No? Sí Terminamos sintiendo Una especie de final Esperanzador Pero pues ¿A costa de qué? ¿No? ¿Cuál es el precio Que hay que pagar Para poder Tener esperanza En esta vida ¿No? Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que Es como el gran cuestionamiento Y también como lo hablaba Con unas amigas Este fin de semana Al menos mi generación Es como la generación De la nostalgia ¿No? Vivimos como el Lo que pasó antes Que fue maravilloso Que tal vez no lo vivimos Pero que lo queremos ver Pero que tampoco aceptamos Lo que tenemos Porque no nos gusta Pero queremos aquello Entonces Sí es como El eterno cuestionamiento De estas generaciones Es decir ¿Y hacia dónde? Los humanos somos Fáciles Difíciles De complacer ¿No? Entonces creo que Va a ser difícil Que nosotros mismos Podamos Antes de nuestra muerte Entender A ciencia cierta Que era Lo que nos hacía felices Por lo que estábamos Aquí Creo que Creo que Esa búsqueda Es la que debe Siempre estar presente Creo que No podemos Detenernos Y si lo vemos Entonces A través de los años Somos personas Distintas Yo no soy El mismo Que fui Hace 20 años En esa sala De cine ¿No? O sea La persona Que entró Hace 20 años Al cine Morelos A ver Trainspotting 1 No es la persona Que entró En estos días A ver Trainspotting 2 En la misma sala ¿No? Soy una persona Diferente Y la forma En la que pensaba En aquel momento No es la misma A la que pienso ahora Somos personas Distintas Y ese ejercicio Del que hablábamos Al principio De hablar Con tu pasado De hablar Con tu yo De hace 20 años De hace 30 años Y de decirle Aprende Y no hagas esto No hagas esto otro Todos creo que En algún momento Hemos dicho Quisiera volver A ser un niño Y saber lo que sé ahora ¿No? Porque es ese sentimiento Del que hablas Del querer Regresar el tiempo Y solucionar No hacer No hacer Repetir No sé ¿No? Pero El hubiera No existe Y entonces Tenemos como que Partir del hoy Siempre Sí Sin duda Es vivir en el presente Pero también En algún momento Platicaba con un amigo Que de pronto También es que Le vamos a hablar Estos temas Y es como De el presente Pero el presente Es un instante Porque ya se fue Así es Como lo que mencionaba De la felicidad ¿No? Cuando estés ahí Vívelo Por eso Porque si no Desaparece en un instante Y yo creo que entonces Trainspotting 2 Pues bueno Viene nuevamente A poner en escena Esta historia ¿No? Al final Es eso Yo creo que Pues fue muy Acertado ¿No? El cómo lo aborda El director Desde mi humilde Punto de vista Yo recuerdo Que cuando vi el trailer Y cuando escuché Que venía la segunda parte A mí me Yo sí me pregunté ¿No? O sea Yo dije ¿Cómo Cómo será Una historia De Trainspotting Con estos personajes Veinte años después? Veinte años después Porque además El director Lo hizo literal ¿No? O sea Son veinte años Del estreno De la primera película Y los personajes Realmente han pasado Veinte años En sus vidas Claro Y eso es Eso es muy importante Y se nota físicamente ¿No? Y creo que En la cuestión De los personajes Todos son bastante coherentes Con lo que vimos En la primera parte ¿No? Creo que en la evolución De su historia Todos son Representan Lo que sus expectativas Realmente nos daban ¿No? Y creo que La historia de ahora Es muy distinta A la que vimos antes Me encanta también Que el eje central No sean las drogas Como tal Exacto Sino que El eje que mueve A todo Pues es al final Ese núcleo de amistad ¿No? Que se mantuvo A pesar de todas De todos Lo que había sucedido No importa Hace veinte años ¿No? Siguen estando ahí ¿No? Y entonces Lo que te comentaba Que es un poco Lo que hace En el espectador Que veinte años Regresa a la sala A continuar Una película A continuar De ver una película Es para los actores ¿No? Que evolucionan Con sus personajes Y que veinte años Después Literal Mark Renton Regresa a Edimburgo ¿No? Entonces Tu personaje Tu actor Que vas a representar A alguien que fuiste Hace veinte años Literal Vas a regresar A esa vida A esa vida A esos veinte años Después ¿No? Se me hace Una catarsis Bastante interesante Yo creo que también Es como un ejercicio Bastante Que sí Como le llamamos Catártico Para los actores Para los actores Y entonces Tenemos el caso De que en lo real En la realidad Pues Ewan McGregor Y Danny Boyle Pues habían roto Este Tenían fracturado Este vínculo De amistad Por un malentendido ¿No? En el 2000 Con la película De la playa De la playa Y regresan Veinte años Después Desde Trainspotting Y en su siguiente película De vida sin reglas Cuando rompen Con la producción De en la playa Pues Ewan McGregor Y Danny Boyle No habían vuelto A trabajar juntos ¿No? Entonces Esta película Literal Los reconcilia A todos Menos a Menos a Francis ¿No? Que Francis Se pone muy loco Todavía Y es como El único Que no logra Todavía Entender Reconciliarse Sin embargo Creo que Al final No dejan de ser amigos Claro Al final Pese a todas Y es lo que pasa Con los amigos Podrás Uno sabe Quienes son sus amigos Y cuáles son sus fallas Y a pesar de eso Son sus amigos Si, si, si O sea Es un poco Como que eso No se cuestiona Claro A pesar de las De las circunstancias Y pues aquí También cambia un poco La cuestión De Pues como Del enemigo ¿No? A abatir ¿No? Porque en la primera Versión Tenemos Pues esta cuestión De las adicciones Como muy clara Pero aquí Es más bien Como rescatar ¿No? Aquello que Que nos hacía Y que afortunadamente Todavía está ahí Y pues esto Que decíamos De la nostalgia De lo que ya no es ¿No? Tratar como de reconstruir A partir del Del pasado ¿No? Hay varias frases Dentro de la película Que es Que a mí Me hacían mucho ruido ¿No? Cuando las Las dijeron Le dice Si voy Que ahora le llaman Simon Ya no le dicen Si voy Ya evolucionó Sí, sí, sí Ya no le llaman Con apodo Y entonces Si voy Simon ¿No? Le dice A Mark Renton No puede ser No puede seguir Siendo turista De tu propio pasado ¿No? Y esa frase Así me parece Que describe muy bien Lo que de pronto Entonces pasa ¿No? O sea que te remites Simplemente a lo que fue ¿No? Y no te preocupas Por pensar en lo En lo que viene ¿No? Te abrazas como A un ideal Que ya pasó ¿No? Y entonces Esa frase Me parece también Como contundente Para lo que Para lo que El mensaje De la película Nos dice ¿No? Leí algunas críticas Que no son Necesariamente Tan favorables ¿No? Para la película Pero creo que En el sentido También de esa Otra perspectiva Es interesante El comentarlas ¿No? Me gustaría leer Un par de críticas Para poder tener Ese contrapunto En lo personal A mí me gustó mucho La película La dos Esta nueva película A mí me Me dio momentos Que me llevaron A la Pues sí A la tristeza A la nostalgia Al recuerdo De esos Que duele ¿No? Y creo que Creo que el director Sabe aprovechar Muy bien Lo que tú tienes De la otra historia ¿No? Hay momentos Como por ejemplo Donde Sput ¿No? Sale de pronto Corriendo Y regresa A la calle Donde empieza La primera película Donde él va corriendo Con Mac Renton Huyendo de unos policías Y entonces Ahí por ejemplo En el montaje De la película Vemos a Sput Que aparece En esta calle Y la ve Se detiene Y su recuerdo Es la primer nota Del tema De Underworld ¿No? Y entonces La nostalgia O sea El recuerdo Es inevitable Es el soundtrack De su vida ¿No? A volver a ese Claro ¿No? Y son las canciones Que te remiten A esos momentos ¿No? Sí, sí, sin duda Y yo recuerdo Haberlo visto así En la sala Y se me enchinó la piel En esa etapa De tu vida ¿No? Sí, por supuesto Y ese momento En el que Saca un acetato Lo pone en el tocadiscos Y suena Un segundo De ese emblemático tema De Iggy Pop De Iggy Pop Y lo quita ¿No? Y cuando Cuando yo vi esa escena Yo dije Claro Es que Pues ahí está todo ¿No? O sea En esa canción Se resume Todo su descontrol De ese momento Es como una caja De Pandora Sí ¿No? Y entonces Lo pongo en perspectiva Es lo que comentabas Un momento Hagámoslo todos Sentémonos en este momento De nuestra vida Y veamos en retrospectiva ¿No? O sea ¿Cuáles son todas esas cosas Que están dentro De nuestras cajas de Pandora Que no queremos abrir? ¿No? O sea Que no Que las guardamos Ahí por una razón A veces uno no sabe Y ahorita es un ejemplo A partir de una canción ¿No? Pero Yo sé que de pronto Hemos estado en lugares públicos O con amigos Y empieza a sonar algo Que te mueve Te mueve cosas ¿No? Y entonces Muchas veces Una canción El otro día leí Una cosa que también Me pareció brutal Decía Esa canción Que hoy te hace feliz Quizás mañana Te va a hacer llorar ¡Wow! ¿Sí? Y sí Muy cierto Entonces porque Hoy estás aquí Mañana quién sabe En dónde estés Y lo que hoy Esta canción Representó para ti Mañana quién sabe Qué va a representar Mañana puede que ya no Y entonces pues eso ¿No? Yo veía esta escena Donde él regresa Empieza a buscar A desempolvar Y literal para mí Es eso Es desempolvar Es enfrentar los recuerdos Es enfrentar los fantasmas ¿No? Es enfrentar Todas esas cosas Que al final Nos hicieron también Y nos formaron Como personas Porque al final Creo que Que dolieron Sí Pero que Eran necesarias En ese momento Pues los errores Creo que te enseñan Mucho ¿No? O sea El otro día Publiqué un texto De Sioran Que decía Que los seres humanos Quizás tenemos Más opciones De salvarnos A través del infierno Que del paraíso ¿No? Y yo lo interpretaba Más como eso ¿No? Que el sufrimiento Te hace llegar A reflexiones Que si estás En un lugar Cómodo De felicidad Quizás Nunca las hagas Nunca las tendrías ¿No? Entonces cuando sufres Aprendes Porque te obliga La vida A salir adelante Y porque tú también Te empujas ¿No? A querer Cambiar Esa realidad Y te enfrentas Y lo haces O colapsas ¿No? Esto es así Es cruel Y si no Pues quítate Porque atrás de ti Hay mucha gente Que sí le va a entrar ¿No? Entonces yo creo Que no hay que detenerse Yo cuando Me deprimo Y siento que Es difícil seguir Lo único que pienso Es no te detengas No te detengas Solo no te detengas ¿No? Porque creo que Creo que al final Pues ese motor Es el que no puede parar Yo cuando estoy En momentos difíciles Solo digo No va a ser para siempre No va a ser para siempre Así es Otra frase importante Que escuché En la película De El Cuervo Brandon Lee dice La lluvia No puede ser eterna No puede llover Toda la noche Toda la noche Tiene toda la razón Exacto Y pues bueno Retomando Los comentarios Te decía Que vamos a escuchar Un par de críticas Claro Que bueno No son quizás Tan favorables Pero creo que son Importantes Y tienen otra Observación Otro punto de vista Bueno Y esta dice Mientras Mientras Trainspotting La primera parte Fue una pequeña gema Indie Que logró llevarse El cariño De toda una generación Ahora Trainspotting 2 Podría convertirse En un envase De nostalgia Al estilo De cientos De remakes Que poblan Las carteleras Contemporáneas Por supuesto Hay excepciones Pero tampoco Se puede obviar Que en los últimos 30 años El cine Se ha ido Enroscando Más y más En una rigidez Creativa Que apoyándose En el valor Seguro De marcas Ya probadas Condiciona Una industria A la que se le echa En falta Mayor originalidad Y libertad A la hora De fomentar Proyectos Verdaderamente Novedosos Renton Ya no es Un heroinómano Pero sigue siendo Mark Renton Y de fondo Sigue sonando Underworld Aquello que vivió Su momento En la Gran Bretaña De principios De los 90 El país Se rindió Hace 20 años Al fenómeno De Trainspotting Hoy Es difícil No pensar Viendo el trailer De su secuela Que desde entonces Danny Boyle No ha sido capaz De sustituir Esta historia Por ninguna otra cosa No estoy de acuerdo Y entonces Es un comentario De la revista Magnet El crítico Es Esther Miguel Trula Y pues La crítico Es ella Quien hace el comentario Y pues bueno Para ella Trainspotting 2 Es una más De los No significó nada Pues creo que Tiene una parte En la que quizás Estoy de acuerdo Creo que En lo contemporáneo Si hay muchos remakes Que han tratado Como de rescatar Las películas Lo que hablábamos Hace un tiempo O sea que hay muchas historias Que ya nos contaron Que nos vuelven a contar Con nuevos directores Con nuevos actores Porque ya nos contaron Si no Y que son al final Pues estrategias De mercadotecnia Por ejemplo Yo no estoy encantado De que haya una segunda Una secuela Una nueva versión De eso No La película de Stephen King Creo que me quedo Con eso La primera parte Yo tengo mis dudas Estoy a la expectativa Quiero ver que me ofrece Y si me ofrece algo bueno Lo aceptaré Por ejemplo También tengo conflicto De que vaya a haber Una nueva versión Del show Del horror de Rocky Eso Eso estoy totalmente De acuerdo contigo No puede haber Un remake de eso Claro que no Y entonces creo que Si hay una tendencia A remakes Que se aprovechan Un poco del éxito Del anterior Para tratar como De ahora Sacar algo de jugo Malísima De esa partida Pero En mi humilde opinión No es el caso De Trainspotting Creo que Esta película nueva De Danny Boyle No intenta superar A la primera No es eso Y no la supera Yo estoy segura Que no la supera Son dos películas diferentes Son dos películas diferentes Y más bien Lo que yo veo Es realmente una secuela Yo veo una continuación De la historia Veo una gran película De cuatro horas O sea cuando veo Las dos juntas Y a diferencia De muchas secuelas Donde pasan Muchos años después Si creo que Esta muy bien lograda Te digo Yo me sigo quedando Con la primera Es mi favorita Pero si considero Que si esta muy bien hecha Muy bien lograda Como tu bien lo decías Si va como A la nostalgia A los sentimientos A la evolución De todos ellos Veinte años después Para mí En mi cabeza Se registró Como la continuación De la otra Es como si Si me hubieran Como cuando entonces Rentabas una película Que venían dos cassettes Y que en veinte años Solo había tenido el uno Y entonces ahora Tengo el dos Y para mí es como Una película larga No creo que compitan Creo que no Dani Boyle en este caso Para mi parecer No trata de hacer Una mejor película Creo que simplemente Hace una película Y evoluciona en ese sentido En cuanto a la historia Y en cuanto a lo que nos A lo que nos quiere A lo que nos quiere decir ¿No? Leeré la siguiente crítica Adelante ¿No? También para poder Este Decir algo al respecto Y esta es una crítica De uno de los Críticos de cine Del diario The Guardian ¿No? Que es también Bastante polémico Dice Los creadores De Trainspotting 2 Debieron haber elegido No repetir El monólogo De Mark Renton Este nuevo monólogo Aunque este al menos Refleja bien El fastidio Y la sequedad creativa De una crisis De madurez Quizás les pasó Como señala Uno de los personajes De la película original Sobre G-pop Que lo tuvo Pero lo perdió La vida a los 46 No es como a los 25 No, sin duda Suele ser una versión De más baja calidad Un tanto pixeleada Especialmente Cuando quemaste Tus mejores cartuchos Y tus neuronas En la juventud Persiguiendo Los thrillers Del momento Como si no hubiera Un mañana Quizás este discurso Simplemente es un reflejo De la progresiva Estupefacción De nuestra sociedad Ya sea que Consumamos drogas Como el crack O la heroína O Facebook O Instagram Yeah Wow Y eso me dolió Pero no estoy de acuerdo Sí, yo creo que Que el monólogo Al final Es Pues Necesario Pues yo veo Las palabras De una generación Completa Claro La cosa de cuestionar Qué es lo que realmente Necesitamos Para ser felices Y si Es importante o no Ser aceptados Socialmente Para ser alguien En esta vida Y si me brinca Esta cuestión De donde nos está hablando Sobre las drogas Ya sea Crack O Facebook Sin embargo Creo que Son también En el sentido De la nueva película Pues como las nuevas Las nuevas adicciones Eso fue tal vez Lo que no me gustó Tanto de la peli Porque sí O sea Ellos están totalmente En esta época Pero de pronto Verlos sacar sus iPhone Pues creo que Creo que es una cosa También de la De lo que está pasando De lo que está pasando Ahora mismo Y yo sí creo También No estoy totalmente De acuerdo En lo que él dice Pero creo Que mucho De ese sentido Sí cae En qué es lo que Consumimos ahora A qué es lo que A lo que somos Adictos ahora Y entonces Quizás No estamos hablando Sales no hablando De jeringas Y de cucharas Pero sí estamos hablando De likes Y de ser más popular En Facebook Exacto Y entonces La cosa de la adicción Hablado ya como tal Y la sustancia No necesariamente Como una cosa De droga Tangible Sino como algo Que está ahí Sí Y entonces Hablo de esto Como una adicción Porque Pues cuántas horas Pasas al día en Facebook Realmente O sea Cómo sufres Si tu publicación No la ve nadie Tú tienes que haber publicado Tiene tantos días Que no publico Una foto en Instagram Y entonces Pues toda esa Esa imagen Que representa Esas máscaras Que son las redes sociales Totalmente Y que tú Representas Incluso podrías Representar otra cosa A lo que realmente eres A los ojos de los demás Nadie es tan guapo Como su foto de perfil Ni tan feo Como su foto del INE Del IFE Sí, pero entonces Si es este Yo creo que En ese sentido Sí le veo Una analogía Creo que Tú ves Tú ves hoy A los niños Que a los tres años Ya saben usar el iPhone Ya saben usar el iPad Ya saben que es un videoblogger Y entonces todo se basa en eso Y yo creo que El sentido De que bueno Que digas Bueno sí Estoy emocionado Porque ya sabe usar la tecnología Sí Pero pues tiene ciertos parámetros Y todos lo vemos en nosotros mismos Si nosotros mismos Nos volvemos adictos a las redes Pues entonces Nuestros niños Se van a ir volviendo también Si se los permitimos Adictos a estas otras tendencias Sí, además Yo estoy en desacuerdo Que los niños utilicen tecnología Totalmente desacuerdo Pues ahí ya también es La responsabilidad De los mayores De la figura De autoridad Llámele Como quieras llamarle Pero sí creo que es algo En lo que hay que poner Con poner mucha atención Sí, claro Porque si hacemos la prueba De hecho estaba viendo Un capítulo de una serie Que no mencioné su nombre Porque es un placer culposo Donde un grupo de jóvenes Son adictos a Por supuesto Estar en el celular Y su profesor les dice Los reto A que dejen la tecnología Computadoras Celulares Tablets Incluso que no usen Ni siquiera el teléfono normal Y les entra Una ansiedad O sea las primeras horas La pasan bien Pero después es una ansiedad Realmente como una adicción O sea hay quien Un personaje incluso Toma un celular De juguete Porque no puede No estar tecleando En ese momento Y entonces Si hacemos la analogía De los temas Que hemos dicho En ese sentido La droga Como sustancia Como tal En este sentido La heroína Que es lo que mueve Estos personajes Como motor Como droga Como adicción Como elemento de adicción El amor Decíamos que es otra cosa Que también genera Una especie de adicción Es una también Y pues en este sentido Pues las redes sociales También si lo llevamos a los mismos parámetros Si nos quitas las tres Las tres generan un sentimiento de abstinencia De abstinencia Las tres te llevan como Hacia los mismos lugares oscuros Y vamos a entrar en depresión Y claro Y entonces es tan triste Aceptar que bueno La heroína Te causa la adicción El amor Al final es una sustancia química Se dice Que también te causa Una especie de adicción De dependencia ¿No? Y entonces La De verdad Las redes sociales Como dependencia Pero sí 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 De fin O sea No todos lo vemos Si no estás en Facebook No existes O sea Ya es Al final La Matrix Tenías razón Exacto Estamos dentro de la Matrix Estamos en la Matrix Porque juegas una vida ahí Y de pronto Si ustedes han pasado Yo trabajo en mi computadora ¿No? Edito Y la mayor parte del tiempo Estoy en una pantalla ¿No? Entonces hay días Que completamente Lo paso frente al monitor Trabajando Y tengo una vida ahí ¿No? Porque a pesar de que Esté encerrado en mi casa Puedo platicar Con otras personas Puedo interactuar Sí Ser social No estás únicamente Aunque esté claustrado Puedo ser social Y entonces Cuando salgo a la calle El otro día Yo decía Claro Es que esto es la Matrix ¿No? O sea Tienes una vida Cibernética Y otra vida pura Y tienes que salir A la realidad Hacer cosas ¿No? Porque la realidad Es esta No puedes como perder El piso ¿No? En ese sentido Y pues Yo creo que Transporting 2 También evoluciona En esa parte Sí, eso tal vez Es lo que no me gusta Porque la crítica Es tan dura Y tan certera Que me niego a acertarla Claro Pero al final Este Es real ¿No? O sea Yo creo que Sí somos víctimas De esa parte Y no podemos hacer La idea De hacer lo que me gusta Le hice justamente No quieres tener hijos No quieres tener hijos Yo creo que al final Nada está mal Si es lo que tú quieres Y lo respetas Y lo que te hace feliz Claro ¿No? Entonces yo no juzgo a nadie De cuál es su objetivo en la vida Creo que lo que se agradece Y lo se aprecia Y el gran mérito Es tratar de lograrlo Y pues para Para ya cerrar el comentario Del día de hoy Que otra vez Ya nos Clavamos bastante Está bien Está bien Es un día de la semana Entonces está genial Pues para cerrar Vamos a terminar leyendo El monólogo De Mark Renton En esta última parte De Transporting En Transporting 2 Que el libro Se llama Porno Por si quieren también Leerse el libro Con una imagen Bastante Que de hecho Esos libros El de Transporting 1 Y este de Porno Son los libros Más robados En las bibliotecas Yeah Pues van Más bien Traten de leerlo Ese es el mensaje Ese es el mensaje Léanlo Y entonces Pues sí Vamos a cerrar Con el texto De Mark Renton Que es el speech Que hace entonces Para esta segunda parte Y que yo creo Que al final Pues refleja también Lo que ustedes Pueden esperar De Transporting 2 Y dice Elige la vida Elige Facebook Elige Twitter Instagram Y reza porque alguien En alguna parte del mundo Le importe Elige desenterrar Viejas relaciones Deseando que las cosas Hubieran sido diferentes Elige ver como la historia Se repite Elige tu futuro Elige el real Elige el real Y que te ve Tildar Porno Deseando que las cosas Sean como una revancha Elige un contrato De cero horas Elige un viaje Al trabajo De dos horas Y elige lo mismo Para tus hijos Solo que peor Y ahoga el dolor Con una dosis desconocida De una droga desconocida Hecha en la cocina De un desconocido Y luego Intenta respirar Profundamente Eres un adicto Así que sea adicto Solo que sea adicto Algo más Elige a los que quieres Elige tu futuro Elige la vida Sí, sí, sí Totalmente En nuestro tiempo Son las palabras De un personaje Que veinte años después Regresa para Seguir eligiendo Seguir eligiendo Seguir eligiendo Y justo esa parte También es una de las frases Con las que yo me quedo De la película Él le dice A uno de sus amigos Si eres adicto Vas a seguir Haciendo adicto siempre Solo que entonces Se enfoca tu meta En otra cosa ¿No? Así como puedes Ser adicto Entonces como lo hemos dicho Te haces adicto A la heroína Te haces adicto Al amor Te haces adicto A las redes sociales Pues Te haces adicto A trabajar Le pregunta a su amigo Le pregunta a él ¿Y tú A qué Dirigiste Tu nueva adicción? Y él le responde Pues a escapar De todo esto Me enfoqué A escapar De todo esto Puse toda mi atención Y toda mi fuerza En escapar De todo esto Entonces Creo que al final Ese es El mensaje ¿No? Encontremos Hacia dónde Nos queremos enfocar Y hay que enfocar Todas nuestras fuerzas Hacia eso ¿No? Estoy de acuerdo Si haces lo que te gusta Pues nunca lo vas a sufrir ¿No? Y pues Con eso cerramos La intervención de hoy Pues los invitamos A que vean las películas Aprovechen hoy Que están Este Están en cartelera Para poder vivir La experiencia De verlas en el cine Y pues esperamos Los comentarios Perfecto Pues muchísimas gracias César Siempre es un placer Tenerte con nosotros Y sí Yo creo que programa Tras programa Nos clavamos muchísimo Me encanta que también La gente nos pide Que los subamos A la red Entonces estamos trabajando En eso Estamos trabajando en eso Para poder subirlos Pues también fraccionados ¿No? Igual para que ellos Puedan volver a escuchar Ya que Necesitan A parte De la gente Que les guste De la gente ¡Suscríbete!